Para que te amor rompe, salud Mi amor Juntos te quiero Y Guasandro Miguelito Edwin, Edwin, también Y acá seguro el chileo y el taxe modelo Muy bien, mi gineira El rostocito más chibolito en el Perú Es concentrado en ti Y es un chileo Miguelito Y dime si te gusta, si te gusta ¡Vumo! Sígueme, sígueme ¡Ajá! Corazón, corazón Sí, corazón, corazón Para que la baile tú ligo En la casa sabrosa Vas a llorar por mi amor Vas a sufrir por tu traición Vas a llorar en silencio Por mi vida mía Me darás la condena De haberme dañado Vas a llorar en silencio Por mi vida mía Me darás la condena De haberme dañado Y tú, ese dolor Que me causaste con tu ser De haberme dañeo Me darás la condena De haberme dañeo Y las manos arriba otra vez Alza la mano Alza la mano Palmas arriba Ah, algún día llorarás Por mi amor Por mi vida Cómo vaya, bonito, qué bonito Ah, ahí, ahí ¿Dónde están los solteros, señor? ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Vas a llorar por mi amor Vas a sufrir por tu traición Vas a llorar en silencio Por mi vida mía Me darás la condena De haberme dañado Vas a llorar en silencio Por mi vida mía Me darás la condena De haberme dañado Si tú, ese dolor Que me causaste con tu serbañón Sigue vivo Aquel dolor Que fue matando a mi corazón Vas a llorar en silencio Por mi vida mía Me darás la condena Te haberme dañado Te haberme dañado José Neira y el Pec Neira En un solo sentimiento En un solo corazón Para ti, Chiclayo ¡Pósalo, bailes! ¡Pósalo! Eso, eso, eso ¡Echo, chicos! Así, mi amor Así, mi amor Así, mi amor ¡Pósalo! ¡Pósalo! ¡Ay, qué rico! ¡Pósalo, bailes! ¡Morazón sensual! ¡Rrián! ¡Mensual!